Tenemos el primer cierre del ciclo de lo que sea danza clásica junto con danza también contemporánea. Así que bueno, esperamos que se acerque el vecino, se acerque gente de otras localidades para ver cómo se viene trabajando en el liceo. Y cómo cierra el liceo, ¿no?, este año de actividades. Y bueno, fue una de las metas, una promesa de campaña del doctor Papaleo de arrancar con toda esa fuerza de decir, bueno, tenemos un liceo municipal, una escuela de oficios que es fundamental para el vecino sauceño, para que tenga una salida segura laboral, ya que se está luchando por la certificación tanto provincial o nacional. Y también, bueno, seguir invitándolos porque va a haber talleres de verano del liceo municipal. ¿Esto del próximo domingo va a ser en la sala cultural? En la sala cultural, a partir de las 18 horas, arranca esta muestra anual de danza para que disfrute toda la familia de la región. Emilio, no puedo dejar de consultar acerca de, bueno, lo que han anunciado en las últimas horas allí desde la Municipalidad de Sauceviejo, un evento central, digamos, para la agenda cultural de Sauceviejo y la región, que es el Festival del Pescador. Bueno, tiene confirmadas las fechas, ¿no? Sí, la fecha está confirmada en las distintas redes sociales y en los distintos medios y, por supuesto, gracias a ustedes que se preocupan siempre por difundir todas las cosas de Sauce, 12 y 13 de enero, Festival Provincial del Pescador. ¿Dos jornadas van a ser en este caso? En este caso se va a realizar el día viernes y sábado. Aparte tenemos qué es lo que se está peleando y lo que analizó la Intendencia respecto, creo que toda la comunidad está con el tema del tiempo. Entonces, dejar latente, utilizar dos días como para que quede una opción más, por si la inclemencia del tiempo perjudica la realización del festival, que tengan otro día para que se desenvuelva el mismo. Sé que todavía hay, bueno, cierto hermetismo, falta de confirmación de lo que pueden ser los artistas invitados, pero ¿qué se puede adelantar? ¿Va a haber una temática como es históricamente la del festival, exclusivamente enfocada hacia el folclore, está la posibilidad, como pasa en otros festivales nacionales, de abrir, digamos, la cartelera a otro tipo de géneros? Sí, lo único que te puedo ir adelantando es que se apunta a un festival popular, porque aparte la gente hay que siempre escuchar lo que el vecino o el visitante a Sauceviejo, ya que se abre en forma turística y cultural durante todo el año, y tenemos esa opción de distintas posibilidades para que vean distintos géneros musicales. Y como te dije recién, ya se va a estar informando sobre el festival en forma final, digamos.